Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. El día que yo la vi, ni siquiera me miro. Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró. El día que yo la vi, ni siquiera me miro. Tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró. Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Doctor, doctor, le pido por favor, algún remedio para mi corazón. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted, si sirve para amar, o si lo tengo que trasplantar. ¡Suscríbete al canal!